Como parte de las expresiones artísticas que llevaron las delegaciones de las direcciones distristales del MIES Zona 5 al pregón por el Día de la Juventud, realizado el último sábado en Babaoyo, estuvo el grafitero Juan Rack, que pintó con aerosol al ministro Espinel y a la coordinadora de la Zona 5, Panesa Freire. Hola amigos, buenas. ¿A quién pintas esta tarde? ¿A quién estás pintando? Al ministro, al ministro Espinel. Bueno, ¿cómo se siente pintando al ministro? Bueno, como vengo con el MIES, el empalme, en conjunto, que vamos a hacer esto. ¿Qué material estás utilizando? Bueno, yo soy grafitero y solo spray, solo grafitis. ¿Es muy difícil pintarlo al ministro o resultó fácil? Si lo hacen con cariño es fácil, porque me encanta pintar. ¿Las expresiones físicas que tiene facilitan el arte tuyo? Entre más gestos, más rasgos, tenga un rostro, es más emocionante, porque es un reto para mí. ¿Cuántos años en esta actividad? Tres años. ¿Cómo te ha ido? Bien, la acogida ha sido excelente. Bueno, te invitamos a la fiesta de Milagro, si has estado por ahí para el 17 de septiembre. Sí, he ido a Milagro, pero espero estar el 17 ya. El artista, mientras se desarrollaba el evento de la juventud, dio rienda suelta a su creatividad. Vicente Peso, Tele Milagro.